Muy buenas a todos, ¿qué tal? Yo soy Bostaka y bienvenidos al segundo capítulo de Primitive Society Simulator. Bueno gente, antes de nada deciros que estoy grabando de noche, normalmente no grabo de noche, pero este juego me ha robado las ganas de seguir jugando. Después también quería comentaros que no sé por qué, por tema de copyright que tienen las músicas de este juego y del de boxeo, no estoy monetizando ningún vídeo, ¿vale? O sea, no sé por qué, todas las canciones tienen copyright, entonces o las voy a quitar, o por acá no es lo mismo, entonces no sé qué voy a hacer, pero que sepáis que los dos juegos que más me gustan ahora mismo del canal no los estamos monetizando. Entonces bueno, al lío, vamos a cargar la partida anterior, ¿vale? Uy, sí que se me ve muy oscuro hoy. Deciros, antes de nada, gracias por el apoyo que están teniendo los vídeos últimamente, de verdad, ya sea forma de like, de suscripciones, estamos ya en 1770 suscriptores, si no recuerdo mal. Muchísimas gracias a todos, evidentemente también muchísimas gracias a los miembros, ya sabéis que ayudáis muchísimo. Y bueno, que a veces me han dejado un comentario hoy que dicen que no me he explicado bien en el principio del juego, que bueno, he intentado explicar muchas cosas y no he explicado nada. Entonces el tema es que este juego tiene muchísimas cosas por explicar, ¿vale? Lo voy a dejar por un rato para poder comentaros más o menos lo que me acuerdo de hacer. Entonces, aparte de deciros que cada monigote, ¿vale? Cada aldeanito, que acordaros que tenemos puestos los nombres de los miembros del canal, tiene su estado de cómo está de ánimo, con mil historias, te pone aquí las cosas buenas, las malas, la ropa que lleva, podemos priorizarle la comida, depende de lo que haga, si es cazador, pues darle más, yo que sé, más proteínas, supongo, el tema de las ropas y tal. El tema de las relaciones también, que el tío de momento está así, seguimos con ocho personas, no va a venir nadie, creo, la Turbo tiene que prosperar, ella sola, y va a ser a modo de, por ejemplo, cogemos aquí a Sabrina, a modo de embarazos. Aquí veis, por ejemplo, que tenemos permitir embarazo, entonces, no sé si va a ser aros el beneficiado o no, pero el tema es que, bueno, pues que está muy guapo, tiene muchísimas estadísticas, que a mí esto de los juegos me encanta, que tengan muchas estadísticas, y, bueno, con el tema este de construir, también tenemos, que es lo que vamos a hacer hoy, el tema de asiente ceremonial, que esto es para explicar a los nuevos o explicar a la gente lo que vas aprendiendo aquí en las creaciones, ¿no? Esto que ahora estamos, por ejemplo, investigando el puente y la capa, pues todo esto que vamos aprendiendo, si lo ha aprendido, pues aquí creo que lo ha aprendido Mr. Krell, si no recuerdo mal, ahora no me acuerdo, pues lo explicará en esas piedras, ¿no? Que ahora os lo enseño, ¿vale? Eso, vamos a esperar que se, bueno, podríamos irlo fabricando, ah, mirad, el pedernal lo han quitado ya, esto que teníamos aquí en medio lo han quitado, perfecto, entonces, vamos a poner, eh, construir una tienda, un hogar, por favor, cobertura, vale, a ver si puedo hacerla, por ejemplo, así, ¿no? ¿Por qué no me dejas? Ah, porque ahí construyen, vale, así me dejas así y me entra, ¿no? Vale, en principio me deja y me entra, vale, bueno, espero que haya quedado un poco claro, ahora cuando vaya haciendo las cosas las iré explicando mejor, aquí, por ejemplo, tenemos percheros, también deciros que, por ejemplo, aquí es donde están fabricando ellos siempre, pues en este caso tela y aquí, pues piedras y tal, ¿no? Pues estaría bien hacerles un almacén, por ejemplo, del modo tal que así, donde en este almacén solo guarden, quitamos las comidas, las plantas y dejamos el fabricado que sería las armas y todo, no, esto lo vamos a hacer, bueno, no sé si hacerlo en otro lado o aquí mismo, ¿eh? Las armas, las herramientas y la ropa, lo que claro, lo que no entiendo, no, la ropa, aquí no que no la dejen, vale, y materia prima que es todo, ¿no? Hueso, piel, cobre, vale, de momento, bueno, menos las semillas, las semillas y el mijo y todo esto, fuera, zinc, fuera, a ver, un segundo, materia prima, por favor, vale, vamos a ponerle aquí el hueso de animal que lo utilizan para tejer, la piel de animal, las ramas, la arcilla, el cobre, el mineral, el pedernal, la madera, el estaño, la piedra y poco más, vale, entonces aquí, en esta zona, solo van a hacer, ah, vale, lo tengo en pausa, ¿no? Vale, solo van a hacer, van a meter estos materiales para esto, ¿vale? Ahora ya tenemos esto, tres edificios sin tejado, bueno, supongo que a la que lo construyan, ya se pondrá aquí el tejado, vale, siguiente, tenemos hechas aquí todo esto, vale, aquí me molaría construir asiento para hoguera, pues acabar de poner, ya sé que no los cubrimos, pero bueno, así me gusta como queda, cuatro asientos, vale, ya nos enseño el tema de la piedra, vale, que la haremos aquí en medio, tableta de piedra, vale, asiento de la anfitrión, las ceremonias son la mejor manera de inspirar y animar a las personas, para acelerar una ceremonia establece una ceremonia en el suelo y pone un asiento para la anfitrión dentro de la zona, esto permite usar el altar para la ceremonia, cuanto mayor sea el valor de la riqueza al altar, no, pero esto no era, ¿no? ¿Era esto? Durante la ceremonia, durante el asiento asignados, ah no, punto de narración, esto, aquí los ancianos de la tribu pueden enseñar a sus aprendices, conocimientos de construcción adquirido cero, o sea, aquí lo vamos a poner al lado de la hoguera, más o menos, con esta piedra es el asiento ceremonial, entonces ¿pero esto qué es? El punto de narración, ¿no? Vale, ahora tendríamos que poner asientos ceremoniales por aquí, no sé, no sé si lo estoy haciendo bien, ¿no? No sé si lo estoy haciendo bien, también te lo digo, ¿eh? Y ahora, la tableta esta, ah mira, van unidas aquí, y ahora esta tableta, ah, pero tienen que estar dentro del círculo, pero entonces, bueno, como podemos poner varias, de momento lo ponemos así, a ver cómo ha quedado esto, no, no me gusta cómo queda eso, a ver, este, de moler, es muy tiquimiqui para esto, en estas tabletas aprenderán los, aprenderán los conocimientos y los exponderán a la tribu, si no lo he entendido mal, si no lo he entendido mal, esto va así, y ahora aquí, si podemos ya construirles la cobertura, que no lo tengo claro, que me deje hacerla así de grande, uff, sí, sí que nos deja, espera, pero mejor así, perfecto, tío, creo que nos está quedando perfecto, ¿eh? Esto de aquí, lo que nos va a hacer es eso, poder hacer lo que, claro, no sé cómo, el narrador, pero aprendices, claro, esto es lo que acabo de entender, contar una historia, ah, una historia sobre fabricar, por ejemplo, entonces, ¿quiénes son los mejores en fabricar? Yolandi, ¿eh? Pues vamos a poner a Yolandi, vamos a probar esto, vamos a probar, vamos a poner aquí a Yolandi, a fabricar, conocimiento de los niños sobre fabricar de la historia de Yolandi, bueno, no sé si van a venir aquí los niños o qué, pero, mirad, aquí están guardando, como podéis ver, las armas ahora, pico de pedernal, lo irán poniendo todo aquí, pero aquí, por ejemplo, claro, ya no queremos que guarden... las armas, herramientas, aquí no, vale, ya os digo que es que el juego, yo estoy muy viciado, me ha molado muchísimo, ¿cómo vamos de piedra? De comida vamos bien, ¿no? Ah, bueno, espera, porque esa es otra, no tenemos puesto a asignar trabajo a nadie cocinando... grabar tabletas, o sea, tendríamos que poner a alguien grabando tabletas, vamos a poner a Yolandi y a Mr. Krell, por ejemplo, no sé si se volverán muy locos con tanto que hacer, y a Nusa la pondremos también cocinar, y el Pau qué hace, el Pau sólo hace esto, pues, Pau también que cocine, no sé hasta qué punto van a cocinar, no sé bien bien, es que hay cosas que no acabo de entender del juego, ¿vale? Entonces, Sabrina sigue durmiendo, son las dos del mediodía, Sabrina, ¿qué te pasa? Sabrina, por el amor de Dios, a ver si va a estar embarazada, Sabrina ha dormido, de momento, ah, mire, te pone aquí el mentor, o sea, si Krell crea a gente aquí, pues será su mentor, vale, siguen fabricando aquí cositas, hacha de pedernal, cuerda, vale, este ya lo tenemos hecho, que era una de las cosas que quería hacer, perfecto, después, el tema también, secador de carne, estante para armas, esto también puede ser interesante, el problema es que, claro, no puedes meterlo, solo puede ir fuera, no puede ir dentro, no, pues está antes para dar más, entonces lo podemos poner, por ejemplo, por aquí, por aquí, por ejemplo, y el pechero tampoco puede ir dentro, que cosa más rara, no, dos percheros, mesa de trabajo para herramientas de pesca, claro, esto, banco para coser, banco para plantas, también podríamos mandar a alguien a buscar plantas, ganadería, cazar, pesca, mandamos a alguien a buscar plantas, pero claro, es que a quien mandamos que no esté haciendo muchas cosas, pues mira, a Corán, que hacía, forrajeo, y el pavo también está en forrajeo, bueno, pues a Corán se va a ir a buscar plantas, va, nos las jugamos, va a ir a explorar a Corán, la comida seleccionada no es suficiente para empezar, ¿cómo? ha empezado a recoger cosas para formar, partida de forrajeo de plantas, vale, pues a Corán, como, hostia, pero que no tiene ni chaqueta, pero vístete antes a Corán, pero ¿cómo no tiene chaqueta? ¿cómo puede ser esto? es que no tiene, no, no, pero que, y se va, eh, partida de forrajeo, tú, que se larga, aquí podremos ver dónde va en el mapa mundi, o no lo vemos aquí, bueno, todo esto, ay, mira, partida de forrajeo, míralo, partiendo, eh, se agotará toda la comida en tres días, ¿cómo? pero ¿cuántos días? pero ¿cuántos días va a estar fuera este tío? puedes cancelar que tres días, veo poca comida, eh, para tres días, para este buen hombre ¿puedes cancelarlo o no? a Corán, espero que no la palmes, eh tras dos días, vuelve a, ah, vale, tenemos comida para tres días, y tras dos días volverá a casa, eh, perfecto me gusta lo que escucho bueno, vamos a, vamos a escuchar qué tipo de conversación, a ver, a ver, qué dice miren, Mr. Krell, siempre llevando la voz cantante, eh y hola en diarios, también he oído hablar sobre esto se me ocurrió durmiendo esto es mucho mejor que hacerlo con mis manos así, mírame, sí, sí, mira cómo cómo mantienen conversación, eh aquí viene Pavo, ahora que lleva unas cuantas vallitas que ha cogido el hombre a los veinticinco, mira, aquí también está en plan pensador Cristina que quiere comerse su pescado está bastante bien de moral falta un pelín más mejorar un pelín más llevaba mucho tiempo pensándolo bueno, venga, va, vamos a darle a ver, el pueblo está el pueblo ahora mismo quedaría así si os lo pongo mirad qué bonito, eh o sea, a mí disculpadme pero, o sea, aquí para hacer hacer Caliw sus casitas aquí que de momento y aún nos caben mucha más gente nos caben cuatro o cinco más el problema es que, bueno, casa podremos hacer otra aquí otra casita aquí otra casita aquí, o sea vale, por cuatro claro, se han estado alargando echando las risas y hostia, bárbaros, nómadas hemos visto a alguien tampulando por los alrededores llevan armas y parece que esté buscando algo desbloquear la misión conflictos e intercambios ¿quiénes son? ¿quiénes son en progreso, eh? ¿qué hay que hacer aquí? tiempo estimado próximo saqueo invierno no quiero leer esto pero vale, pero ¿cómo quito esto, tío? vale aquí que ¿cómo vamos? vale, dentro de poco tendremos la onda vale en plantas ahora hemos enviado a gente forrajeo un poquito trampa para langostas y cazar es que estamos estamos cazando poco es que el tema es en cazar ¿quién hay? que pongan a cazar bueno, voy a dejar algunos hostia, que se ha inventado capa, eh sí, la tenemos o sea, que podemos ponerla a hacer ahora vale, vamos a quitar los tejados ah no, la capa se hace aquí, ¿no? vale, capa también hacemos 8 que pide 6 almacenar hasta vale, hay un problema y es que vamos bueno, no tenemos bastante hierba 73 27 pedernal vamos cortos de piedra un poquito ¿capturar objetivo? si lo capturamos ¿qué pasa? a ver es que en principio podemos poner lo de los pollos donde estaba comedero para pollos no puerta del corral vaya vale vamos a intentar hacer un poco más apartados aquí pero esto como ¿cómo va? tío ¿vale? vendría siendo así puerta pues así mismo ¿no? ahora en fabricar ah mira ya viene aros pero aros está puesto en vale en fabricar y en construcción ah vale aros está el número 1 en construcción vale y el pollo el pollo ¿qué? ¿quién lo va a capturar? es lo que no acabo de entender tenemos todos eh tenemos todos vestimenta menos la corán que es el que se ha ido vale que desastre tío vale vamos cogiendo piedra huesos ropa de invierno vale vale ya tenemos ocho picos y ocho y ocho hachas eh los tenemos por aquí perfecto aquí tenemos la carne me parece estupendo no sé si está cocinando alguien la verdad bueno es que no sé si tengo si tenemos para construir a ver como idea de pollos aquí en medio ah bueno y esto es verdad esto es el punto de consuelo y las camas para enfermos esto también es interesante se lo vamos a poner aquí a continuación esperamos que se haga de día y lo hacemos pasamos a por ocho se van a poner a paliquear ahora aquí jiji jaja que bien que lo hemos pasado todos están comiendo alimentándose subiendo perfecto lo que no sé no acabo de entender mucho lo del tema de las vallas caray ahora no hay quien madrugue ¿sabes? está guapo porque todos van con ropita ahora le ponemos un por dos a ver dónde va en usa a ver si capturan a los a los pollos tío no sé quién los puede a ver Sabrina va para allá no sé quién los puede capturar no acabo de entender esto a los está hecho es el constructor pero además esto ya está fabricado ¿no? vale fabricar inscripción vale fabricar inscripción en el segundo plantas de inscripción en el tercero pescar inscripción en el cuarto cazar inscripción mira los hemos hecho todos sin querer o sea clavado no sé si lo estoy haciendo bien pero en principio se queda guardado no sé si lo estoy haciendo bien espero que sí aquí que nos falta materiales nos falta rama y aquí tenemos madera ¿de dónde cogemos las ramas? especialmente de este árbol ¿qué es esto? esta carne que representa que está seca hay cositas que tengo que seguir enterándome pero me está molando mucho como tenemos dicho el poblado aquí vamos a ponerlo todo de protección y solo nos van a poder entrar por aquí es donde tendremos toda la chicha porque no creo que nos entren por el agua vamos digo yo vale pero esto ¿por qué no me lo acaban? aros ¿dónde estás? claro pero aros a ver no tú no puedes estar tú eres el constructor aros te voy a quitar rápido constructor o cazar claro si lo tenéis puesto dependen si lo tenéis puesto en muchas cosas ¿de dónde va ahora el cabrón? que se va a cazar ah porque no tenemos ramas ah vale vale se va a pillar el mismo ramas vale vale y aquí está también Nusa Nusa y Sabrina que van de la mano recoger recursos vale por esto tienen uno uno necesitamos alguien más que fabrique también eh tío voy a poner también a fabricar a Corán bueno es que agricultura pastoreo dar de comer a los animales pero si es que no cogen a los pollos no sé cómo hacerlo para que cojan a los pollos esto sí que es un nuevo descubrimiento onda vamos ignorar ignorar mirar ahora tenemos tallar conocimientos se necesita un inventor pues a ver aquí pues aro 25 designar un inventor aros alfarería para Yolandia y esto para el señor Krell son los tres ah no aquí esto para el señor Krell perfecto y ahora él pues se le ha explicado a la peña y tal lo que pasa que no lo hemos visto venga va Aro tú eres el constructor o sea que acaba esto vale tenemos algunas ramas vale esto que pide más ramas vale vale están todos haciendo un poquito de todo me gusta pero ¿quién está aquí para la cocina? a ver es que asignar trabajo el tema de cocina almacenar recursos grabar tabletas Yolandi y Mr. Krell eso también es bueno no acabo de entender almacenar recursos ¿a corán ya ha vuelto? espérate un momento pero ¿a corán ha vuelto ya? sí sí ya ha vuelto pero ¿y qué ha traído? ¿qué hemos descubierto? plantas dos no acabo de entender no acabo de entender estas cosas bueno y aquí eso es otro aquí no viene nadie aquí no sé si tengo que darle algo pero aquí no viene nadie sin aprendices no acabo de entenderlo esto a menos vamos todos con ropa ya vale y aquí supongo que agujas ropa de invierno ya no hace mal ¿no? almacenar a la 8 y fuera mira tiene pues aquí como una capita un perchero pues lo digo y ves aquí por ejemplo no sé cómo ah pero que hay dos pollos ah que tenemos dos pollos dos pollitos ya vale pues ahora tenemos que asignar a alguien ganadería dar de comer a los animales pues a corán mismo pastoreo a corán uno favorito es a corán déjalo es que nos falta gente tío es que nos falta gente no sé no sé si lo estoy haciendo bien le estoy poniendo a esto a corán también es el único vale a comer a los animales vamos a ver me lo puedes repetir están teniendo conversaciones increíbles seguimos siendo 8 no hay ninguna embarazada todavía ni nada hostia que tenemos poca comida bueno 108 de bueno no no tenemos tan poca 108 por vez lo que no sé es si estamos cocinándola de moler palé pared ah mira el puente ya lo podemos hacer pero no nos interesa hacer ningún puente ¿no? ¿para qué quieres hacer un puente aquí? esto de aquí lleva tiempo que no sé qué pide esperando recolección pero claro ¿quién? sí, sí es que no sé ah preparación de alimentos nadie lo tiene como prioridad voy a poner a Pau preparación de alimentos no sé si ahora va a ir alguien a hacerlo realmente tengo mis dudas a ver si Pau cuando se Pau primero cuando se levante mira que son graciosetes los monigotes nos falta Boti y Neus de miembros a la que tengamos hijos ya sabéis son las 6 de la mañana ya podéis ir despertándose me interesa ver a ver si van a coger esto somos poca gente para todo lo que demanda el poblado Yolandi ropa nueva ¿alguien viene a cocinar o no? Sabrina que sigue con su piedra bueno es que cuidado que por aquí pueden pasar están que de langostas pero no podemos aros creaciones estas 3 estamos pensándolas pescar nos queda y cazar igual para cazar nos queda la mitad tiro con arco lanzar hueso yo creo que nos falta peña nos falta gente a ver a lo mejor tenemos a demasiada gente también ahora fabricando porque vamos bien de herramientas picos hoja hacha lanzas es que yo creo que vamos bien ahora es que tampoco tengo tanta gente está Mr. Krell y Yolandi que es lo único que están aquí dándolo todo voy a ponerle también que cace y Anusa también no sé si sabéis vosotros cómo cómo funciona exactamente de momento tenemos más pollitos van saliendo pollitos y aros les está dando de comer así que me parece estupendo y aquí podemos sacrificarlo por ejemplo que no va a ser el caso de basaros ¿dónde va este tío? ah que va a buscar más pollos pero no es necesario pastoreo sacrificar animales ah y recoger la producción a menos ya que sé es que es un show somos muy poca gente para todo lo que piden tío pero exageradamente poca gente y esto de aquí que no lo viene a recoger nadie tío o sea ahora Sabrina pero llevan la cosa se han cogido que no lo entiendo porque no la almacenan no sé lo cogen de aquí todo pero porque lo cogen de aquí no acabo de entenderlo esto hay cosas que no las acabo de entender gente pero bueno supongo que las iremos entendiendo ah bueno y espérate que tenemos que ponerles una antorcha aquí en todo el medio no cuesta nada ser generosos con las antorchas vale aquí también pondremos alguna que se vea todo iluminado claro que sí vale pues vamos a pasar nuestro último día aquí todo el mundo paliqueando jiji jaja que inteligente que eres que bueno que eres eres el mejor tío prima soleado temperatura 30 grados verano 6 día 6 del año 1 son las 3 de la mañana tío y se quedan aquí paliqueando los locos se van ahora a dormir a las 3 de la mañana al principio se iban a dormir a las 11 y ahora han pillado buen rollo mira que está está guapo tío como lo hemos montado me está molando me está molando mucho la comida es que claro hostia 28 de comida solo tú tú que tenemos que hay que empezar a sacrificar animales aquí ¿qué hace aquí el hueso de animal? esto fuera Mr. Krell que lleva ahí la ropa nueva ¿qué está construyendo esta buena mujer? si tenemos un montón de picos almacenar hasta voy a ponerlo por uno voy a cancelarlo voy a hacer las cuerdas voy a hacer las cuerdas que hagan 10 cuerdas ataque 6 inteligencia 9 vitalidad marca incrementar los miembros para pelear aguantar enfermedades inteligencia 2,6 o Yolandia una el que tiene mucha inteligencia e inteligencia tiene 9 aros de inteligencia cuidado inteligencia 6 la Corán 6,9 ojo Nusa inteligencia 10,6 Sabrina 5,5 Yolandia 2,6 y Cristina 6,2 y Krell 1,8 no me sorprende además que ahora estoy un poquito ya lo que sí que quería hacer sí que es cierto es el banco de plantas por ejemplo por aquí la mesa de semillas por aquí y aquí le pondremos su techito vale perfecto vamos a ver semillas banco de plantas y aquí había otra cosa que quería poner también que era el punto de consuelo y la mesa para el punto de consuelo es cuando alguno se siente mal que pueda venir uno de su grupo apoyarlo entonces lo pondremos aquí y las camas para enfermos por si pasa algo las pondremos aquí esto equipado con una cobertura de estas mágicas vale a ver yo creo que está quedando esto que da gusto vale nos falta acabar de pillar bastantes temas que no entiendo aún si lo sabéis vosotros dejádmelo en comentarios lo que hemos ido comentando pero bueno básicamente tenemos el pueblo muy bien lo podemos ver aquí así la verdad que muy chulo como nos está quedando todo ahora por aquí en medio pues haremos otra casa cuando venga más gente o cuando de esto no sé cómo va a ir yendo pero bueno pues básicamente esto gente a ver cómo íbamos avanzando y nos hemos puesto todas las piedras y estas que no sé para qué sirven porque aquí no viene nadie a enseñar nada hacer aprendices contar una historia no cuentan historias pero mira qué chulo cómo queda todo así metido para adentro bueno no sé bonito queda pero no sé y bueno poco más gente dejad un fuerte like si os está gustando la serie a mí me está encantando espero que a vosotros también suscribiros si no lo estáis y nos vemos en próximos vídeos aquí con nuestra gente chau